Música ¡Hola a todos! ¡Maria es María! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Después de mucho tiempo de no haber subido videos de J Music Live Puerto Rico, finalmente volvemos Y esta vez con el episodio 78 ¿Qué artistas nos separan? Ya veremos en J Music Live Puerto Rico Y vamos a comenzar con... Empezamos con Rain, con Yurari Empezamos con Caspa, Drama Gocha Roca Gocha Roca Gocha Roca Schwarzkain Tokyo Girl Style Shin Tensai Osaka Hana Hana Gomenna Sai Haru Aki Natsu Fuyu Son las 4 estaciones Haru Aki Natsu Fuyu Osaka Haru Aki Natsu Fuyu Tenemos también a... Magistina Saga Meiji Pandora Bish The Sound B Aklo Death Wheel Jan and Naomi World Order Magic Prince Tribute to Edge Japan Eso es un pequeño álbum que hicieron para hacer un... Un tributo a Hide El guitarrista de Edge Japan que se suicidó Aruru Cam Pentagon Solidemo Exile Shokishi Ravece Ravece Algo así Creo que lo estoy pronunciando bien Feiris Y La Veil Miseria Así que esos han sido los artistas del video de hoy Si les gustó algún artista Vayan al video Dejen los comentarios Vuelvan a estos comentarios Después de que hayan visto los videos Díganme que artista les gustó Que artista no les gustó Que artista quieren que yo vea Aquí en J Music Life Puerto Rico Dale like al video Suscribete al canal Comparte el video con tus amistades Para que estén todos pendientes de J Music Life Puerto Rico Gracias por vernos chicos Bye bye monos Bye bye